Bueno, después de los vuelos del sábado pasado, Ariel se trajo al entrenador por el tema de practicar aterrizaje. Vemos el despegue, espectacular, muy lindo. Muy lindo despegue, muy lindo giro parejito. A ver, veamos. Bueno, no se animó, el primer intento no se animó, pero no importa. Va de nuevo, va de nuevo. No sea desgraciado, güey. Bueno, vamos con el segundo intento, a ver. Espectacular, muy bueno. Bueno, no vamos a decir que tan bien, fue con una rebotadita, pero bueno, salió bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!